Hola que tal amigos, es Alberto Y bueno, hace dos meses, aproximadamente un poquito más, dos meses Subí un video sobre 8 trucos y recomendaciones para tu Galaxy Watch Active En este caso es el Active 2, pero también se puede usar con el Watch 3 Inclusive el más nuevo o el Active 1, el anterior a este Y me di cuenta que les gustó bastante Realmente a mi me encanta también hacer este tipo de videos de interacciones Porque creo que conocemos un poquito más el equipo que estamos usando Y sobre todo si son usuarios nuevos Pues evidentemente ayuda un poquito más a sacarle mayor provecho Que bueno, sabemos que podemos hacer demasiadas, demasiadas cosas con tu reloj Entonces decidí hacer una segunda parte En este caso otros 8 trucos y recomendaciones Para en este caso el Galaxy Watch Active 2 que tengo aquí También funciona con el 1, funciona con el Watch 3 Evidentemente funciona con las dos versiones del Watch Active 2 Que en este caso es la de 44 milímetros y la de 40 milímetros Entonces, bueno, sin más introducción, vamos con el video Y bueno, el primer ajuste que les quiero recomendar o que les quiero decir Que quizá muchos que ya están en el ecosistema de Ando le van a saber Pero es básicamente editar los ajustes rápidos que están aquí Solamente elizándose abajo Puedes simplemente dejar presionado cualquier icono y quitarlo De hecho, por ejemplo, en este caso yo quisiera quitar Vamos a suponer que el de luz, el flash Que realmente no lo uso mucho Digo, al final de cuentas si quiero poner la luz o flash O una linterna Lo voy a hacer desde mi celular No desde el celuco Entonces la quité para que sea un poquito más limpio Y también puedo agregar en este caso Me gusta mucho Bueno, como ven aquí está la linterna En este caso, por ejemplo, puedo agregarle en NFC Para tenerlo ahí en la mano En este caso, si no voy a usar los pagos mediante NFC Pues puedo simplemente desactivarlo para ahorrar un poquito de batería El segundo que, de hecho, también está aquí También te puedes ir a ajustes o directamente en ajustes rápidos Como están aquí Que es el bloqueo acuático En este caso, que es este ¿Para qué sirve? Básicamente sirve cuando tú vas a ir, por ejemplo, a nadar En este caso, para que no se toque accidentalmente O inclusive, vamos a suponer que te quieres bañar Lo puedes activar Y en este caso no se va a activar el bloque O sea, digamos, se bloquea Porque sabemos cuando te sumergres en el agua O situaciones similares Que toca directamente contacto con agua La pantalla, pues empieza a locar Empieza a detectar como que las gotas son pulsaciones Y empieza a moverla Entonces, en este caso, se bloquea la pantalla Y ya puedes tú, en este caso, por ejemplo, quitarlo En este caso, ahí justamente te dice Como que el botón dice Mantenga presionada la tecla de inicio durante dos segundos Para desactivar el bloqueo autoacuático En este caso, le presionas Se va a ver este animación Que de hecho, no sé si se escuchan Se escucha como que un sonidito ¿Qué pasa? Lo que estás haciendo es que estás emitiendo sonidos por la bocina Para expulsar el agua Inclusive te dice que hagas ese pequeño ejercicio Para como que sacudir o quitar cualquier residuo de agua Que se haya incrustado Sabemos que no le pasa nada Tú no puedes ingresar al agua Pero bueno, esto es un método mucho más efectivo Por si de repente Pues sabemos que se queda un poquito agua en las bocinas Y de repente si te marca Pues no se va a escuchar muy bien Entonces, en este caso Es una práctica que te hace Samsung O que te recomienda Samsung Para una vez que desactivas el modo acuático Otro ajuste que me gusta bastante Y le recomiendo mucho Es sobre todo ahorita en invierno Que muchos de nosotros podríamos usar guantes En mi caso no tanto Porque aquí en Monterrey Donde yo vivo no hace mucho frío Pero si tú estás en una región Con donde le haga mucho frío Y necesitas usar guantes Puedes ajustar la sensibilidad Para que te detecte el uso de guantes Hay dos maneras Uno es dejándolo presionado Aquí el botón de inicio O de apagado, más bien encendido Le das noticias de sensibilidad Aquí aparece automáticamente desactivado Al momento que tú lo presionas Te va a aparecer la opción Para que lo puedas activar o desactivar En este caso Como vemos aquí Ya está activado Y entonces en este caso Ya te va a dejar usar el celular Para el celular El reloj con guantes O en su defecto Tú puedes ir a ajustes Y te vas a avanzado Y vamos a buscar Donde dice sensibilidad Aquí está, aquí está desactivado Aquí te da una pequeña descripción Dice podrá usar el reloj Cuando lleve guantes Pues sabemos que hay dos maneras De aquí de ajustes O directamente al botón de encendido La cuarta recomendación O ajustes Que te recomiendo que hagas Que sinceramente Esperamos que nadie de nosotros lo use Pero es básicamente Una detección de caídas Que hace esto Cuando detecta que tú te caes Tiene ASUS sensores En lo que detecta que tú te caes Puedes que automáticamente Envies un mensaje O una llamada A un contacto Que tú así lo desees Un contacto O varios contactos Que tú así lo deseas Tus contactos de emergencia Obviamente Cuando detecta la caída del reloj Va a buscar una respuesta tuya En 60 segundos Y si no la detecta Va a ser automáticamente Estos ajustes Que te acabo de comentar O tú automáticamente Cuando te caes Y si digamos Vamos a suponer que Te dañaste O te lesionaste el pie Pues automáticamente No esperar los 60 segundos Sino simplemente Deslizarlo Para que haga esas llamadas O mensajes de emergencia Les voy a poner aquí Unas pantallitas Porque evidentemente Todo esto se hace Mediante el reloj Diplomente el celular Y ahorita Lo estoy usando Para grabar Entonces como que Les voy a poner las pantallas Aquí para como lo puedan activar Puedes irte como que Directamente aquí avanzado Te vas donde dice Auxilio Y aquí El momento que tú lo actives Vamos a poner aquí Esta de quitar caídas Vamos a quitarlo Se activa Te va a mandar directamente A la aplicación de Samsung Wear Como que aquí Les voy a poner Las capturas de pantalla Para que tú actives Estas opciones Digo Automáticamente Te va a enviar ahí Pero bueno Es una manera De prevenir Que como les comento Esperamos que nadie Nosotros lo ocupe Pero es bastante útil En caso de que Alguna emergencia O que realmente Lo vayas a ocupar El quinto ajuste Y me gustó bastante Este ajuste Porque es el bloqueo De la pantalla Así como pasa en el celular Que pones un pin O un patrón Es muy sencillo Te vas a ajustes Donde dice Seguridad Si no me equivoco Vamos a buscarlo Aquí está Seguridad Y privacidad Nos dice bloquear Aquí en este caso Aquí te da una opción Que se pone Patrón O pin Tú decides elegir Cualquier de los dos Yo tengo aquí Obviamente un patrón Una vez que tú Lo eliges Evidentemente Al principio Te va a dar Una opción De patrón Que tiene Seguridad media O pin Que tiene Seguridad media alta O ninguno Así está por defecto Y la verdad Es que me gustó Porque lo puedes agregar No significa Que cada vez Que desbloquees El equipo El dispositivo En este caso El rock Te lo va a estar pidiendo Como vemos Aquí en este caso Vamos a bloquearlo Lo desbloqueo Listo No te lo está pidiendo Solamente lo va a detectar Cuando Más bien Solamente lo va a activar Cuando detecta Que lo dejas Por ejemplo En la mesa Vamos a poner un ejemplo Vamos a dejarlo ahí Tal cual un momentito Y en este caso Como que va a detectar Que lo dejé de usar Ya no está en mi muñeca Y al momento Que yo lo Yo lo agarre Si se fijan Hay un pequeño Segurito O bloqueo Donde dice Que ya no lo tienes Lo dejaste en una parte Para que nadie vea Tus notificaciones Pues quieras o no Ahí tienes notificaciones Tenemos información De nuestro ritmo Pulso por minuto Inclusive si se fijan No se ve nada De pasos Pulso por minuto Ni nada de eso Entonces si yo quiero Ver las notificaciones Me va a pedir el patrón Entonces lo tengo que activar Para ya ver Obviamente Como les comento Es automático Lo he estado usando En estos días Y la verdad es que Funciona bastante bien Detecta Bastante bien Cuando lo tengo En la muñeca Y cuando ya lo dejo En una mesa O en una parte Ya fijo Ahí ya mamá Pedí el patrón Entonces la verdad Es que me gustó Me gustó bastante Esta opción El sexto ajuste O opción Que te recomiendo Que hagas Es que si tú Estás aburrido Un poquito del fondo Como bien Cuando tú le das Cuando vas a visualizar Los widgets Y las notificaciones Automáticamente Te aparece un fondo Negro No sé si se alcanza A ver un bien Ahí por la luz Pero ya le cambié Un fondo un poquito Ya diferente Para no tener Que siempre Digo evidentemente El fondo negro Ayuda bastante Al ahorro de batería Pero quieras No a veces También trato De mover un poquito Ahí el ajuste Para ver algo Diferente en el reloj Entonces si tú Quieres hacer Este pequeño fondo Es muy sencillo Te vas a ir a ajustes Vamos a ir Donde dice pantalla Inclusive te dan Varias opciones De elegir el fondo Vamos a ir Donde dice Estilo de fondo Y bueno Aquí en este caso Como ven Está este Que está un poquito Minimalista Pero puedes elegir Un poquito más De que se vea Un poquito más No elegí tanto Esta opción Porque también quiero Agarrar un poquito De batería Pero si ven Ahí se ve un poquito más Y puedes elegir Entre Creo que son como 8 o 10 Aproximadamente Fondos diferentes En caso de que Te aburriste un poquito Ahí del fondo negro Lo puedes cambiar Otra opción Que me gustó bastante Es el reloj Siempre activo En este caso Como ven Una vez que ya se bloquea Vamos a poner Que se bloquee Ahí está Se activa automáticamente O se mantiene Obviamente todo el tiempo Activo la pantalla Para en este caso No depender Del movimiento De la detección Del movimiento De la muñeca Como en este caso No lo recomiendo mucho Si quieres que Dure más la batería Pero en este caso A mí me gusta Cambiarlo Ya realmente Tenía bastante tiempo En usarlo Ahorita lo estoy usando Un poquito más Porque me gusta Tener siempre La opción De ver la hora Y no depender De la animación O la detección Del movimiento Puedes activarlo Muy fácilmente Directamente Los ajustes rápidos Inclusive Tienes que buscar El iconito Que es este relojito Una vez que tú Lo desactivas Ahí está El reloj Siempre activado O desactivado Entonces cuando tú Lo bloqueas Ahí ya no va a estar Activado Hasta que tú Hagas el gesto Entonces A mí me gustó bastante También lo puedes activar Directamente Desde Si no me equivoco Desde pantalla Vamos a ver No Entonces debe ser Desde avanzado Activación Pantalla Bloqueo cótico No Aquí está Lo puedes activar Desde carátulas De reloj Donde dice Reloj siempre activo Aquí está Está desactivado Nada más dice La carátula Por lo menos Está encendida En todo momento Esto aumenta El uso de batería Evidentemente Yo he notado Que con esta opción O con este ajuste Activado La pila me dura Un día Más o menos Cuando lo tengo desactivado Me dura un poquito Más de dos días Entonces Ten en consideración Esto Definitivamente Gasta mucho más pila Pero bueno En caso de que tú Tengas opción De siempre cargarlo Todos los días Pues realmente Es un ajuste Que te recomiendo Bastante Y el último ajuste Está más enfocado A la gente Que de repente Batalla un poquito En leer O también Si tú tienes El Galaxy Watch Active De 40 milímetros Ya sea el uno O el dos Evidentemente La pantalla va a estar Más reducida Entonces Aquí tú puedes Cambiar la fuente Para que sea un poquito Más grande Y sea más fácil De leer O de ver Todo el uso O todo el dispositivo Tienes que irte Directamente A donde se me hace Que es en pantalla Si no me creo que en pantalla Y vamos a ir A donde dice Fuente Y tú puedes elegir Nada más hay tres tamaños Pequeño Mediano Y grande En este caso Por ejemplo Seleccionamos el grande Vamos a ver Que tanto cambia Bueno Si, si cambió Bastantito Se ve mucho más Grande Es mucho más fácil De leer Obviamente la carátula Segue igual Porque la carátula No depende de esto Pero todo lo que es Las, los widgets Se van a ver más grandes Las notificaciones También se van a leer más grandes En este caso Entonces Sabemos que obviamente La información va a ser menor Porque pues obviamente La fuente va a estar más grande Y vas a ver Menos enunciado Menos contenido Pero bueno Es mucho más fácil Para en caso de que tengas Por ejemplo Un ROM más pequeño Y que de repente La letra se vea más pequeña Pues es mucho más fácil De hacerlo Pero bueno Estos son todos los ajustes Espero que les haya gustado Como quiera Cualquier recomendación Cualquier duda Pongan en los comentarios Si les gustó No olviden de darle un like Y sobre todo Si les encantó el video Suscríbanse al canal Y no olviden Activar la campanita Para no perderse Ningún video nuevo Eso es todo Espero les guste el video Nos vemos hasta la próxima Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!